Capítulo 12 Familia. Minato y Kusina se dirigían a toda velocidad hacia su residencia después de la reunión con el consejo, y es que tenían un objetivo. Ver a su hijo Naruto y conseguir su perdón. Cuando llegaron a su hogar subieron atropelladamente por las escaleras hasta que llegaron a la puerta de la habitación de Naruto. Llamaron a la puerta, pero no recibieron respuesta, probaron a llamarle. Kusina Naru, hijo mío, ven a cenar, hoy hay ramen datebane. Pero seguía sin haber respuesta, así que decidieron entrar. Lo que vieron allí fue desgarrador. Y es que la habitación estaba en un estado lamentable, la pintura de las paredes desconchada, la única esterilla que había en la habitación estaba carcomida y cubierta de polvo. Era obvio que allí no habitaba nadie desde hacía años, pero eso no era lo más desgarrador. Y es que en el suelo había manchas de sangre. Esto terminó de quebrar a Kusina que se puso a llorar. Kusina, ¿por qué hay sangre? ¿Dónde está mi bebé? Minato no estaba mucho mejor, pero consoló a su esposa e intentó pensar con lógica. Entonces se le ocurrió que quizá Naruto podría haber dejado una carta. Revisaron la habitación a fondo, pero no encontraron nada. Esto alarmó muchísimo a Minato, que pensó que su hijo podría haber sido raptado. Con esto en mente dejó a Kusina al cuidado de Mikoto y ordenó a todos los Zambu de la aldea que buscasen a Naruto. Pero estos no obedecieron, y es que sabían que Akuma era Naruto Uzumaki. Y después de los últimos acontecimientos, le guardaban más lealtad a su comandante y al sandaíme que a Minato. Minato, obedeced. Ya. Pero ninguno de los Zambu se movió de su posición, Minato estaba a punto de arremeter contra sus subordinados cuando Hiruzen entró al despacho. Hiruzen tranquilízate, Minato. Minato, como que me calme. Mi hijo ha desaparecido. Hiruzen, ¿qué le ha sucedido a Asina? Minato, ¿qué? Asina no, Naruto. Hiruzen, por lo que yo sé, no tienes el derecho a llamarlo hijo. Minato se calmó antes de contestar al sandaíme. Minato sé que le he descuidado, pero aún así es mi hijo, estoy seguro de que me perdonará. Hiruzen, ¿en serio crees eso? Lo usaste como excusa para que no agrediesen a tus hijos, revelando al pueblo su estado como contenedor de la mente del Kyuubi y sellando sus habilidades Shinobi. Esto le llevó a que sufriese brutales palizas que lo dejaban al borde de la muerte, después lo encerraste durante años, dándole lo mínimo para comer, lo que le llevó a escaparse para obtener más comida y no morir de hambre. Mientras que vosotros consentíais a Asina y Mito él estaba dejándose el alma en sus entrenamientos para demostrar que era algo más que el zorro demonio. Punto por último, escapó de ese infierno de vida de encierro, hambre y palizas, y no te has dado cuenta hasta 8 años después, ahora te vuelvo a preguntar, ¿en serio? ¿Crees que te perdonará? Minato se quedó callado, y es que no había nada que podía decir. Entonces cayó en la cuenta de que Hiruzen decía que había huido de su vida, pero parecía saber dónde estaba. Minato Hiruzen, ¿usted sabe dónde está? Por favor dime dónde encontrarlo. Hiruzen sé dónde está, pero no puedo ni pienso decirte nada, fueron sus deseos y pienso cumplirlos. Y Hiruzen se marchó de allí, dejando atrás a un muy triste Minato. Al mismo tiempo que esto sucedía en Konoha, el comandante Anbu Akuma estaba en una muy complicada misión de infiltración en Otogakure, una recién surgida aldea sobre la cual corrían tenebrosos rumores. Había emprendido la misión en solitario y disfrazado de civil, había sido capaz de ingresar en la aldea sin ser detectado. Había reconocido la aldea planeando diversas rutas de evacuación y su próximo curso de acción. Con discreción entró en un callejón y volvió a ponerse su equipo Anbu y usó un Shunshin para infiltrarse en la torre del Otokage, una vez allí fue evitando a los sentinelas e ingresó a la sala de los archivos. Rápidamente empezó a revisar documentos. Lo que vio lo horrorizó. Y es que el Otokage era Orochimaru, el Sanin Desertor, que fiel a sus principios estaba experimentando con seres humanos. Copió los documentos más relevantes y siguió con el registro. De repente percibió la presencia de alguien que se disponía a entrar en la sala, rápidamente se ocultó en una esquina y suprimió su chakra. Instantes después entró un joven con gafas portando una caja con archivos, pero en vez de ordenarlos en las estanterías que había en la sala se dirigió a una pared y activó un sello de sangre, haciendo aparecer un hueco en la pared, donde dejó la caja, después el joven se marchó. Akuma se dejó de ocultar y procedió a analizar el complejo sello de sangre. Era un muy complicado sello de doble matriz que solo se liberaba al usar la sangre de Orochimaru y del joven de gafas. Akuma meditó sobre cómo pasar ese casi infranqueable sello, y cómo el gran maestro de sellos que era encontró una solución. Se dispuso a aplicar otro sello encima del que ya había, lo que pretendía era vincular el sello de sangre con el nuevo, que respondía a su chakra, para así tener acceso a los documentos, no solo ahora, sino también en el futuro. La labor que estaba llevando a cabo era de una gran complejidad, a cualquier otro maestro de sellos le habría llevado horas, pero Akuma era el mayor Fuinmaster del mundo, solo superado por la legendaria Mito Uzumaki, por lo que finalizó en unos minutos. Cuando desactivó el sello revisó los documentos superficialmente para determinar su importancia, pero eran demasiados como para hacerlo con celeridad. Por ello copió todos y guardó los originales de nuevo. Después salió de allí y regresó a Konoha. Una vez en la aldea fue a su despacho y analizó más profundamente los documentos recién obtenidos. Lo que vio le sorprendió, y es que Orochimaru estaba planeando una doble operación. Parecía que quería infiltrarse en la segunda parte de los exámenes Chunin para secuestrar a Uchiha Sasuke, e invadir Konoha durante la fase final en conjunto con Tsuna. Akuma sonrió debajo de su máscara. Si guerra quiere, guerra tendrá. Él ya tenía un plan, pero para que funcionase tenía que usar a Sasuke Uchiha. Con todo esto en mente salió de allí y se dirigió a la torre Okage, una vez allí convocó una reunión con el consejo Shinobi usando su posición como comandante Anbu. El consejo, los Okages y Danzo no tardaron en llegar, Minato estaba visiblemente deprimido y pálido. Al ver esto Hiruzen decidió llevar él la reunión. Hiruzen no me voy a andar con rodeos, hemos sido convocados por el comandante Anbu para recibir información de suma importancia, procede, Akuma. Akuma gracias, Sandaime Sama, os he reunido para comunicarles ciertos descubrimientos que he hecho en mi infiltración en Otogakure. El primero y más importante es que el Otokage es más ni menos que Orochimaru. La cara de los allí reunión era de total seriedad, y es que Orochimaru era sin duda el Sanin más fuerte, llegando probablemente al rango SS, pero Akuma no había terminado. Akuma eso no es todo, también he encontrado evidencias de que está experimentando con humanos para conseguir Shinobis más fuertes. El consejo Shinobi estaba asqueado, pero no sorprendido, al fin y al cabo fue expulsado de la aldea por realizar ese tipo de experimentos. Akuma hay un último punto, parece ser que Otogakure y Sunagakure nos invadirán en la fase final de los exámenes Chunin. El consejo Shinobi se preparó para una larga reunión de planificación. Salto de tiempo, dos horas. Akuma estaba satisfecho, todo había salido tal y como él quería, pero para poder ejecutar la última parte del plan necesitaba permiso del Sandaime. Akuma Hiruzen Sama, quédese un segundo, por favor. Hiruzen dime. Akuma en los archivos que conseguí también indicaba que intentarían secuestrar a Uchiha Sasuke en la segunda fase de los exámenes, imagino que por su Sharingan. Hiruzen, ¿por qué no se lo has comunicado al consejo? Akuma porque creo que es una gran oportunidad. Como ya sabe planeaba integrar a Sasuke en el programa Anbu después de los exámenes Chunin, esta podría ser su prueba. Hiruzen continúa. Akuma cuando Orochimaru vaya a por Sasuke este usará uno de mis enbons de Liraisin para llamarme, así podré acabar con la serpiente antes de que escape. Hiruzen usará Sasuke como cebo, ahora comprendo, si llegas a decir que Sasuke es uno de los objetivos de Orochimaru el consejo Shinobi no le habría dejado participar. Akuma solo asintió y esperó el veredicto de su superior. Hiruzen como siempre, Akuma, vas un paso por delante, bien, te autorizo para revelar la invasión a Sasuke Uchiha y llevar a cabo tu plan. Akuma estaba a punto de irse de allí cuando Hiruzen volvió a hablar. Hiruzen por cierto, Minato y Kusina están muy deprimidos y arrepentido por cómo te trataron, Naruto. Naruto creo que es obvia mi opinión sobre ellos, no son mi familia, son solo una camarada de la hoja y el actual Okage, mentiría si dijera que no les desprecio, pero eso viene más de sus lamentables decisiones sobre los Hinchuriki de la aldea y su favoritismo claro hacia sus hijos por encima de todo. Hiruzen no insistió más, era muy consciente de que lo máximo a lo que podía llegar Naruto era a verlos como meros conocidos. Cabe decir que a él ya le parecía mucho más de lo que esa familia merecía, sin duda Naruto era ante todo un shinobi de la aldea. Y es que si Naruto les había perdonado hasta ese punto era porque sabía que si causaba un conflicto con esa familia la aldea sería la gran perjudicada. Naruto vio que el sandaime cedía y lo interpretó como su permiso para retirarse. Después de salir Akuma se dirigió al complejo Uchiha, una vez allí llamó a la puerta de la casa del líder del clan. Le abrió Mikoto, quien sonrió, y es que aunque no sabía la identidad del ambu, este siempre era muy educado y correcto con ellos, además de que había sido el alumno de Itachi. Akuma buenas noches, Mikoto-san, siento interrumpir su descanso, pero necesito hablar con Itachi-sensei y Sasuke-san. Mikoto así es, pasa, por favor, están en el salón. Akuma asintió y se dirigió a donde le habían indicado mientras que Mikoto volvía junto a Kusina, que estaba desmayada en la habitación de invitados debido a las fuertes emociones que había sufrido el día de hoy. Akuma entró en el salón, en cuanto lo hizo las miradas de los dos hermanos Uchiha se fijaron en él, Sasuke se inclinó con respeto e Itachi se levantó y le dio un abrazo a Akuma. Esto sorprendió a Sasuke, ya que su hermano no era expresivo con sus sentimientos, pero por alguna razón parecía que estaba muy relacionado con el ambu 22. Y es que Itachi estaba especialmente feliz, y pensaba buscar a su pupilo y mejor amigo junto a Shisui para darles la gran noticia. Pero sabía que antes debían hablar del papel de Sasuke en la invasión. Akuma Sasuke Uchiha, tengo una propuesta para ti. Sasuke simplemente se cuadró. Akuma te propongo ingresar en el programa ambu después de los exámenes Chunin. Sasuke estaba muy sorprendido, pero no vaciló ni un instante. Sasuke aceptó. Akuma estaba complacido, que Sasuke aceptara ingresar en ambu era de vital importancia. Akuma bien, pero te he de encargar una misión no oficial. Sasuke se arrodilló como había visto hacer a su hermano y se quedó a la espera. Akuma durante los exámenes el sanin traidor Orochimaru intentará secuestrarte para obtener tu Sharingan, por ello necesito que cuando vaya a por ti canalices chakra a este Senbon, así apareceré en tu posición y podré acabar con él antes de que huya. Esto es de vital importancia, ya que aparte de intentar secuestrarte invadirá la aldea durante la tercera prueba, pero si acabo con él la invasión no se producirá. Sasuke entendía perfectamente la situación y su deber, y lo cumpliría aunque le costase la vida. Y Tachi basta de trabajo, Akuma, quiero que te quites la máscara y cenes con nosotros, también estará mi novia Izumi y Shisui, ya que os tengo que dar una gran noticia. La cara de felicidad de Luchia era enorme, y Akuma no pudo negarse a la petición, al fin y al cabo todos los que iban a asistir a la cena eran Hounin excepto Sasuke, pero este entraría en ambu en poco tiempo. Akuma se retiró la máscara, mostrando un rostro curtido que aparentaba más de sus 15 años. Hola Sasuke, mi verdadero nombre es Naruto Uzumaki, un gusto conocerte. Sasuke estaba muy sorprendido, el shinobi más letal de la aldea era un chico de su misma edad, y para más sin riera el hijo olvidado de lo Kage. Prefirió no hacer ningún comentario. Esperaron un rato hasta que llegaron Fugaku, Izumi y Shisui, entre ellos Kusina se marchó a su casa sin ver a Naruto. Cuando llegaron los que faltaban se pusieron a cenar. Fue la mejor cena que había tenido Naruto, y es que el ambiente era familiar y cariñoso, algo que él nunca había tenido. También fue algo extraña, y es que el normalmente imperturbable Itachi estaba muy cariñoso y con un rostro de gran felicidad. Nadie sabía que le sucedía o que tenía que anunciar. Ya habían terminado la cena y estaban degustando un poco de sake cuando Itachi, por fin, habló. Itachi sé que toda la noche os habéis estado preguntando qué es lo que tengo que anunciar. Todas las conversaciones cesaron. Itachi he de deciros que mi hermosa Izumi ha aceptado mi propuesta de matrimonio. Todos se acercaron atropelladamente a la pareja para felicitarles, Fugaku tenía una ligera sonrisa, Sasuke estaba medio paralizado, procesando aún lo dicho y Mikoto lloraba de felicidad. Naruto y Shisui eran diferentes. Y es que en cuanto su amigo había terminado su anuncio ya habían saltado sobre él para abrazarlo. Después de asfixiarlo un poco y de que Shisui se burlase de él, ambos se volvieron a sentar en sus sitios. Naruto estaba con una sonrisa en su rostro, una de felicidad, algo que no le había sucedido en años. Vio como Izumi se acercaba a hablar con él. Izumi sabes, Naruto, deberías de sonreír más, te queda mucho mejor que esa cara seria que pones. Es curioso que me lo digas, siendo tu prometido el rey de las caras serias e imperturbables. Soltó una pequeña risa, y es que Naruto tenía razón. Pero él ya me tiene a mí, mientras que tú no tienes nadie, ¿o acaso me equivoco? ¿Y no crees que deberías de darle una oportunidad al amor? Mi trabajo es muy importante como para distraerme. Y si lo dices por Anbu, Kakashi-san también fue comandante Anbu cuando empezó a salir con Rin. Naruto eso es diferente, ambos eran Anbu y llevaban mucho tiempo siendo amigos, yo no tengo más amigos que Itachi, Shisui, Kakashi, Rin y tú. Aunque más que amigos sois como mis hermanos mayores. Izumi estaba muy sorprendida, y es que ella consideraba a Naruto el hermano pequeño que nunca tuvo, pero pensaba que él no lo veía así. Izumi es un orgullo que me consideres tu Oni-chan, o Touto. Naruto sois mi familia, cuando el Okage y su esposa me desterraron del clan Namikaze, vosotros me acogisteis y me criasteis. Nunca os podré pagar todo lo que habéis hecho por mí. Izumi no tienes nada que agradecer, por cierto, ¿por qué solo mencionas el clan Namikaze, acaso no te desterraron de ambos? Naruto el clan Uzumaki es especial, su fuerza radica en la familia, ella al abandonar a un miembro de la familia dejó de ser líder del clan, por eso sus cadenas son tan débiles, cuando eres el líder del clan tus habilidades con las cadenas son mucho mayores, en cambio cuando no lo eres tienes que entrenarlas, ella se había acostumbrado a la fuerza y nata de sus cadenas al ser líder, pero ahora que ha dejado de ser lo necesita entrenar. Izumi eso explica muchas cosas, por cierto, sabes que es solo cuestión de tiempo que sepan quién eres. Naruto no tiene por qué. Izumi Naruto, no intentes convencerte a ti mismo, en algún momento tendrás que hacer frente a tu pasado, por doloroso que sea. Naruto tienes razón, mañana lo haré, ahora es tiempo de celebrar. Y así dio por finalizada la conversación y se puso a hablar con Shisui. Naruto, Kakashi y Rin nos estarán esperando, creo que es mejor que volvamos a casa. Shisui no respondió, y es que estaba borracho, Naruto suspiró, se despidió de la familia y se fue de allí cargando con Shisui. Capítulo 3 Revelaciones. Naruto llegó a la casa que compartía con Kakashi, Shisui y Rin, y como pensaba, se encontró con que Kakashi y Rin les estaban esperando despiertos. Cuando Rin vio en qué estado estaba Shisui casi lo mata allí mismo, pero Kakashi la convenció de dejarlo pasar. Naruto subió al piso de arriba y dejó a Shisui en su cama, después bajó a la cocina para hacerse un té. Estaba en ello cuando Rin se acercó a hablar con él. Rin Shisui es idiota, mira que beber hasta ese punto, me dan ganas de matarle, por cierto, que quería Itachi. Naruto nada importante, solo que se ha comprometido con Izumi. Rin ki-a-a-a, como que nada importante. Naruto sh-h-h-h-h-h, no chilles que despiertas a Shisui. Rin perdón, es que me he emocionado. Rin se puso seria de repente. Rin, ¿ya sabes qué vas a hacer con ellos? Naruto sí, no puedo huir de mi pasado, tarde o temprano se enterarán, es inevitable, lo único que será insoportable aguantar sus disculpas, ni las necesito ni las quiero. Rin ya sabes que nosotros estaremos contigo, siempre. Naruto os lo agradezco muchísimo, vosotros sois mi verdadera familia. Entonces se acercó Kakashi, que había escuchado todo desde la puerta. Kakashi no dudes ni un instante de ello. Naruto vaya, ¿no sabes que espiar está muy mal? Kakashi soy Exanbu, espiar es una de mis especialidades. Naruto sonrió ante la respuesta del ataque, sin duda ellos eran su verdadera familia. Naruto se terminó su té y se fue a dormir, mañana sería un día largo. Al día siguiente. Naruto se había despertado a primera hora y había patrullado las defensas de la aldea, después se había dirigido a la oficina del Sandaime, donde estaba ahora. Hiruzen dime Akuma, ¿de qué quieres hablar? Akuma Hiruzen Sama, usted ha mantenido mi identidad en secreto y nunca le estaré lo suficientemente agradecido, pero ambos sabemos que es cuestión de tiempo que ellos se percaten de quién soy en realidad, por ello voy a revelarles quién soy, prefiero que lo sepan bajo mis términos. Hiruzen estaba sorprendido, Akuma era muy precavido con su identidad y sabía que lo último que quería era desvelársela a sus progenitores, pero si era su deseo, lo cumpliría. Akuma también quiero que llames a Kakashi, Shisui, Itachi e Izumi. Esto último extrañó un poco al anciano Sarutobi, pero no pidió explicaciones. Hiruzen muy bien, en la torre Okage en una hora. Salto de tiempo una hora. Estaban en el despacho del Okage los ya mencionados junto a Minato y Kusina. Minato bien, Hiruzen, ¿por qué nos ha solicitado que vengamos aquí? Hiruzen no he sido yo, sino Akuma. Todas las miradas se dirigieron hacia el Anbu, su gente cercana con ligeras sonrisas de ánimo y el Yondaime y su esposa con curiosidad. Akuma se preparó, y es que le era indiferente su reacción, solo no quería que se pusieran muy insistentes. Akuma cuando Hiruzen-sama me otorgó el mando de Anbu, usted quiso saber mi identidad, creo que ha llegado la hora. Minato bien, entonces que todos los demás nos dejen a... No pudo continuar porque Akuma le interrumpió. Akuma ellos son mi familia, pueden quedarse puesto que ya saben quién soy. Minato muy bien, procede. Akuma se retiró la máscara dejando ver su curtido rostro, sus ojos azules gélidos y su cabello rubio pelirrojo asabache. Minato y Kusina estaban completamente paralizados, su hijo, aquel que despreciaron y abandonaron estaba en frente de ellos. Se tomaron un tiempo en detallarlo, sus marcas de nacimiento en forma de bigotes, sus tonificados brazos, el tatuaje Anbu. Ante ellos estaba su hijo, pero ya no era un niño, sino un hombre, un shinobi, un guerrero curtido y experimentado. Minato y Kusina ya estaban llorando abiertamente, Kusina se arrojó hacia Naruto para abrazarlo, pero este la esquivó. Naruto antes de que digan algo, voy a dejar las cosas claras. Su voz era inmisericorde y su mirada gélida. Naruto no soy su hijo, no soy nada de ustedes salvo el comandante Anbu de Konoha, lo dejaron muy claro cuando me desterraron del clan Namikaze. Esto partió el corazón del matrimonio, que esperaban solventar sus errores con su hijo. Naruto además que he de comunicarle algo a Kusina. Kusina abrió los ojos, eso no se lo esperaba. Naruto imagino que conoces la regla del clan Uzumaki, así que deberías de saber que desde el momento en el que me abandonaste dejaste de ser líder del clan y pasaste a la rama secundaria, por lo tanto yo soy el nuevo líder. Tranquila, no pienso expulsarte del clan, pero necesito todos los documentos, jutsus y propiedades del clan. Kusina no sabía muy bien cómo sentirse, estaba sorprendida y triste a un tiempo. Y es que lo dolía ver en el excelente hombre en que se había convertido Naruto sin su ayuda. Naruto además que sólo tú podrás llevar el apellido Uzumaki, tus hijos quedan excluidos y expulsados del clan. Esto dejó descolocada a la pelirroja, ¿por qué la perdonaba a ella y expulsaba a sus hijos? Naruto si te preguntas por qué no te echo es muy simple, por razones políticas necesito que haya dos miembros del clan, y prefiero que la otra seas tú hasta que encuentre alguien que realmente sea digno de pertenecer al clan, porque claramente tú no eres digna. Kusina volvió a agachar la cabeza, por un momento había pensado que su hijo no quería cortar toda relación familiar, pero se equivocaba. Al mismo tiempo Minato pensaba alguna forma de acercarse a Naruto, de repente se dio cuenta de que podía poner al Anbu en un equipo genin. Minato Akuma, quedas asignado a un equipo genin hasta nueva orden. Sin embargo la reacción de los presentes en la sala no fue la que esperaba, y es que se echaron a reír. Cuando cesaron las risas Hiruzen intervino. Hiruzen anuló su orden. Kakashi mira que intentar que Naruto deje Anbu, es un shinobi altamente entrenado, un asesino experto y el ninja más poderoso de la aldea, el solo hecho de verle con esos niñatos que tiene por hijos es hilarante, sensei. Itachi además de que sirve mejor a la aldea desde su puesto de comandante Anbu. Izumi otra vez estaba intentando hacer lo más conveniente para usted por encima del bienestar de la aldea. Shisui me alegra que el nidaime estableciese el artículo 155, está siendo de gran efectividad para frenar sus desvaríos. Minato se sentía tremendamente humillado, se estaban burlando de él en su cara. Pero si el sandaime estaba de su parte no podía hacer nada. Naruto se puso de nuevo la máscara y se dirigió a los presentes. Akuma bien, ya es suficiente, Shisui, Itachi y Kakashi, os necesito para una misión. Kakashi será mejor que lo hablemos en otro lado. Y los mencionados se fueron en un shunshin, mientras que los demás se marcharon por la puerta, dejando atrás a unos desconsolados padres. Kusina es tal y como dice, no nos considera su familia. Minato tranquila Kusichan, creo que debemos dejarle espacio. Kusina, me niego, es mi bebé, no va a salir a hacer misiones de asesinato, se lo prohíbo. Minato no podemos hacer nada, además, ya ha realizado antes misiones mucho más peligrosas. Kusina voy a hacer que vuelva a casa, como debe ser, somos su familia. Minato se puso serio, su mujer se estaba obsesionando con hacer volver a Naruto, y eso no era bueno para nadie. Minato Kusichan, no podemos imponerle nada, le abandonamos, no tenemos ningún derecho sobre él y no nos considera su familia, lo mejor es dejarle en paz y no insistir demasiado. Kusina se quedó callada, pero no se iba a rendir con tanta facilidad. Minato además, no sé si es lo mejor decirle esto a los niños, le hemos malcriado demasiado, es hora de educarles de verdad. Minato solo recibió silencio como respuesta. Con Kakashi, Akuma, Shisui e Itachi, Kakashi Inu, ¿cuál es la misión, Akuma? Shisui Kami imagino que será difícil si nos has llamado a nosotros. Itachi Karasu es la primera misión que hacemos juntos en mucho tiempo. Akuma en efecto, la misión en sí no es complicada, el tema es que el objetivo está en un búnker casi inexpugnable y no podemos entrar a la fuerza, ya que tiene que parecer una muerte natural. Inu, ¿cómo lo vamos a hacer? Akuma sacó los planos y les comentó su plan. Akui y yo e Inu nos encargamos de los sellos de detección, Karasu mete en un genjutsu a los guardias para que no nos interrumpan y Kami usa su habilidad con el Shunshin para entrar sin dejar rastro de chakra y eliminar al objetivo. A todos les pareció un buen plan, y se dispusieron a ejecutarlo. El búnker estaba en la frontera con Tsuna, por eso Akuma necesitaba a los demás, y es que si iba solo le tomaría más tiempo y aparecerían Tsuna Shinobi y se vería obligado a luchar, lo cual fastidiaría sus planes de acabar con Tsuna durante la invasión, ya que si plantaba Kara y los asesinaba les declararían la guerra, y si se entregaba lo retendrían o lo ejecutarían. La misión fue más fácil de lo planeado, Karasu usó un potentísimo genjutsu que dejó fuera de combate a los guardias, mientras que Inu y Akuma desactivaron los sellos de detección, dejando vía libre a Shisui, que se encargó del objetivo haciéndole sufrir un paro cardíaco con un genjutsu. Sin dejar prueba alguna que sirviera para demostrar la implicación de Konoha se marcharon de ahí. Akuma estaba contento con el resultado de la misión, pero sabía que su próximo objetivo era el mismísimo Orochimaru, y por lo tanto debería de tener cuidado, ya que era otro rango SES como él. Capítulo 14 Las Serpientes Había pasado un mes desde la infiltración en Otogakure, los exámenes Chunin estaban por comenzar, los diferentes senseis hablaban con sus alumnos sobre sus nominaciones para los exámenes. Equipo Kurenai Kurenai bien, chicos, quería deciros que os he nominado para los exámenes Chunin, espero que deis lo mejor de vosotros y os cuidéis mutuamente. Inata, Kiba y Shino asintieron con decisión. Kiba he de honrar a mi aldea y al clan, no perderé. Inata soy la heredera del clan Yuga, no puedo ser derrotada, por el orgullo de los Yuga juro que no perderé. Shino es hora de que todos me vean, saldré de las sombras y honraré a los Aburame. Kurenai estaba muy orgullosa de su equipo, Shino era un ejemplo de lo que era un shinobi, silencioso y letal, Kiba había dejado su orgullo, y es que por delante de todo estaba su misión. Con la que más dudas tenía era con Inata, y es que la heredera Yuga era tan talentosa como orgullosa, rayando la arrogancia al verse superior a los demás. Le había costado pero más o menos había conseguido que la usuaria del Gyakugan mantuviese su orgullo a raya. Equipo Asuma. El Sarutobi miraba a sus alumnos, la perfecta sincronización de la legendaria formación Ino Shikacho. Ino Yamanaka, la kunoichi más talentosa de su generación, letal con sus jutsus de transferencia mental, aunque algo obsesionada con humillar a todas aquellas a las que consideraba indignas de ser kunoichis. Shikamaru Nara, un genio estratega sin igual, su habitual pereza desaparecía por completo a la hora de luchar, un gran líder con la inteligencia para dirigir a un escuadrón de alto nivel. Chouji Akimichi, un chico gordinflón con gran determinación, era muy parentoso con los jutsus de su clan, un gran shinobi. Asuma estaba muy contento con su equipo, solo le preocupaba que no estuvieran listos para la invasión, y es que él sabía muy bien cómo era la guerra. Equipo Gui. La noble bestia de la hoja no había permitido a sus alumnos participar el año anterior, pero ahora sí consideraba que estaban preparados. Rogle, su gran alumno, un genio del trabajo duro, el mayor especialista en taijutsu del mundo, solo por debajo de él mismo, un chico serio durante el deber, extrovertido en lo demás. Nehiryuga, el más talentoso de la historia del clan, no solo era el mejor usuario del puño suave de la historia, sino que también era un gran usuario de ninjutsu, firme creyente de que el destino lo forjas tú con tus acciones, contrastando con las creencias de su prima, que cree que el destino es inamovible. Tenten, especialista en armas, una buena kunoichi, pero demasiado convencional como para adaptarse a los cambios constantes de una batalla. Gui sonrió, su equipo estaba listo. Equipo Kusina. Kusina seguía creyendo que sus hijos eran la élite de la élite de los genin, y por lo tanto, capaces de derrotar incluso a Hounins, con quien más dudas tenía era con Sakura, pero mientras ésta estuviese junto a sus hijos éstos la protegerían. Aunque intentaba centrarse en sus alumnos le era muy complicado, y es que temía que le pudiese suceder a Naruto. Naruto. Había encontrado a su hijo solo para enterarse que era un shinobi reconocido y temido en todas las naciones elementales, además de comandante Anbu a muy corta edad. Todos esos logros y proezas deberían de tranquilizarla y hacer que se sintiera orgullosa, pero nada más lejos de la realidad. Su hijo la despreciaba y no la consideraba su madre, lo cual le dolía, pero lo que más la afectaba era saber que no le había acompañado nunca, ni durante su infernal entrenamiento, ni en su primera muerte, ni en su estudio de Fuinjutsu, nada. Cuando se enteró que Naruto se había marchado hacia muchos años de su casa, se dio cuenta de algo perturbador. No se acordaba de la cara de su hijo, intentó buscar alguna foto de él, pero no dio resultado. Cuando le revelaron quién era, se sintió aún peor. Por todo ello, el análisis de Kusina sobre sus hénins era pésimo. Kakashi y Sasuke. Kakashi, bien, Sasuke, recuerda tu misión, vas en solitario, así que espero que tengas cuidado, nada más verle avisa a Naruto. Sasuke asintió, era su primera misión como Anbu, aunque fuera de manera extraoficial, pero no contemplaba el fracaso como una opción. Kakashi ahora jura conmigo. Sasuke leyó el papel que le había dado Kakashi, era un juramento distinto al que usaba su hermano. Kakashi vio su cara de confusión y habló. Kakashi Akuma ha cambiado el juramento, la verdad, este es mucho mejor, bueno, comencemos. Kakashi y Sasuke. En tiempos de guerra o incertidumbre hay una raza especial de guerreros listos para responder al llamado de nuestra aldea. Un hombre común con un deseo poco común de tener éxito. Forjado por la adversidad, está al lado de las mejores fuerzas de operaciones especiales del mundo para servir a su aldea y al pueblo de Konohagakure, y proteger su forma de vida. Yo soy ese hombre. Mi máscara es un símbolo de honor y herencia. Otorgado a mí por los héroes que me precedieron, encarna la confianza de aquellos que he jurado proteger. Al llevar la máscara acepto la responsabilidad de mi profesión y forma de vida elegida. Es un privilegio que debo ganar cada día. Mi lealtad a la aldea y al equipo está más allá de cualquier reproche. Humildemente sirvo como guardián de mis compañeros de la hoja, siempre dispuesto a defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. No hago publicidad de la naturaleza de mi trabajo, ni busco reconocimiento por mis acciones. Acepto voluntariamente los peligros inherentes a mi profesión, anteponiendo el bienestar y la seguridad de los demás a la mía. Sirvo con honor dentro y fuera del campo de batalla. La capacidad de controlar mis emociones y mis acciones, independientemente de las circunstancias, me diferencia de los demás hombres. La integridad inquebrantable es mi norma. Mi carácter y mi honor son firmes. Mi palabra es mi vínculo. Esperamos liderar y ser liderados. En ausencia de órdenes, me haré cargo, lideraré a mis compañeros y cumpliré la misión. Doy ejemplo en todas las situaciones. Nunca me rendiré. Persevero y me alimento de la adversidad. Mi aldea espera que sea físicamente más duro y mentalmente más fuerte que mis enemigos. Si me derriban, volveré a levantarme, siempre. Aprovecharé cada gramo de fuerza que quede para proteger a mis compañeros y cumplir nuestra misión. Nunca estoy fuera de la lucha. Exigimos disciplina. Esperamos innovación. Las vidas de mis compañeros y el éxito de nuestra misión dependen de mí, de mi habilidad técnica, mi destreza táctica y la atención a los detalles. Mi entrenamiento nunca está completo. Nos entrenamos para la guerra y luchamos para ganar. Estoy preparado para aportar todo el espectro del poder de combate para lograr mi misión y los objetivos establecidos por mi aldea. La ejecución de mis TBR será rápida y violenta cuando sea necesario, pero guiada por los mismos principios que sirvo para defender. Hombres valientes han luchado y muerto, construyendo la orgullosa tradición y la temida reputación que estoy obligado a mantener. En las peores condiciones, el legado de mis compañeros mantiene mi determinación y guía silenciosamente cada uno de mis actos. Seguiré mi camino con honor viviendo por el filo de la espada, de un golpe separaré el cielo de la tierra y haré del día a la noche. La muerte pasa, el recuerdo no. No fallaré. Nota de autor. Es el juramento de los Navi Sears modificado, algunas partes son de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada Española. Salto de tiempo, un día. El día de los exámenes Chunin había llegado. Los nerviosos genins habían pasado un tenso examen escrito donde el objetivo era recabar información. Cabe decir que Asina y Mito habían sido tan arrogantes como de costumbre, siendo marcados como objetivo por muchos de los allí presentes. Otra que había sido marcada era Inata Yuga, y es que nada más entrar en la sala había anunciado que su destino como Yuga era ganar, y que perdían su tiempo intentando oponerse al destino. Sasuke había recibido otro tipo de atención. Y es que poco antes del examen Rock Lee le había retado, Sasuke había rehusado el reto, pero le había dicho que sería un honor enfrentarse con él en un futuro. Neji también había sido señalado como uno de los genin más fuertes de su generación y una posible amenaza. Luego estaban los genin de la arena, y es que al saber sobre la invasión había decidido vigilarlos, todos eran grandes shinobi, saltaba a la vista que eran muy parentosos, pero especialmente el pelirrojo de la calabaza, emitía un gran instinto asesino. Los genin se habían agrupado cuando apareció un chico mayor que ellos ofreciendo información de cualquier genin, esto puso en alerta a Sasuke, ya que era muy extraño. Después de sacarle información de los ninja de la arena, lo arrastró hacia afuera, donde llamó a Akuma a través del senbon iraisin y le comunicó sus sospechas. Akuma le reconoció como el chico al que vio en Otogakure y se lo llevó a interrogación y tortura. Ahora los diferentes equipos y Sasuke estaban a punto de empezar la segunda prueba, la encargada era una sádica Hounin Exanbu, Ankomitarasi. La prueba consistía en un combate de supervivencia en el bosque de la muerte, el objetivo, tener los dos rollos del cielo y la tierra y llevarlos a la torre. Dieron la señal de salida y Sasuke se adentró a gran velocidad en el bosque, de repente le arrojaron un kunai que detuvo sin problemas. Esperaba que fuera Orochimaru, pero solo eran unos genins de Taki, pensaron que Sasuke al estar solo sería fácil de derrotar. Pobres ingenuos. A Sasuke no le tomó ni 5 minutos acabar con ellos y coger su rollo, que, afortunadamente era de la tierra, justo el que le faltaba. Sasuke empezó a avanzar hacia la torre sin prisa alguna, debía atraer a Orochimaru hacia él, así que no tenía sentido aumentar la velocidad. Punto de vista de Orochimaru. Donde se ha metido ese mocoso, no puedo tardar demasiado, si ese tal Akuma aparece estaré en problemas. Ahí está. Ahí estaba mi siguiente cuerpo, vulnerable. Ataqué. El Uchiha esquivó sin mucho problema mi Jutsufton. Daitopa. Era perfecto, su habilidad era mucho más habilidoso de lo que pensaba. Sasuke a mí no me engañas, Orochimaru. Orochikukuku, no esperaba que me estuvieses esperando, no puedes vencerme. Sasuke yo no, pero él sí. Y inmediatamente después me arrojó un senbon. Fin punto de vista de Orochimaru. Después de que Sasuke lanzase el senbon, apareció un ambu que Orochimaru reconoció perfectamente. Orochimaru Akuma. Orochimaru se preparó para una pelea durísima. Akuma bien hecho, Sasuke. Sasuke. Hola. Sasuke se fue del lugar, encaminándose así a la torre. Akuma miró fijamente a Orochimaru, después desapareció en un impulso de velocidad, para después lanzar un golpe que Orochimaru consiguió bloquear. Empezaron un gran duelo de Taijutsu, puño diablo contra puño serpiente, poder y velocidad contra flexibilidad y precisión. Los golpes eran demoledores, resonaban por todo el bosque, dejando árboles destrozados tras de sí. Orochimaru, viendo que de seguir así perdería, se regurgitó para después iniciar una batalla de ninjutsu donde Akuma usaba su excepción manejo sobre el elemento viento para repeler sus ataques. Akuma decidió pasar al ataque, y es que aunque llevaba la ventaja del combate, estaba siendo muy duro. Akuma usó su propio elemento, el cual había creado a partir del entón artificial producto de su magnífico control sobre Katon y Fton, y Raiton. Akuma, elemento trueno. Destructor de mundos. Una gran onda de energía fue hacia Orochimaru, arrasando, pulverizando a nivel atómico todo a su paso. Orochimaru usó su jutsu defensivo cuchillose. San Rashmon, pero solo le dio unos segundos, los suficientes, sin embargo, para sustituirse y evitar una muerte segura. Akuma no se desesperó y arrojó millares de senbons, usando el Kage Bunshin para después empezar a teletransportarse por todos lados, empezando a golpear al San Indesertor. Akuma apareció más lejos y lanzó un último senbon, teletransportándose hasta él antes de que tocase el suelo. Con su katana desenvainada estaba a centímetros de traspasar la cabeza de Orochimaru, pero este reaccionó a tiempo, e invocando una serpiente desvió la katana, haciendo que esta se le clavase en el hombro, aprovechó ese momento para agarrar a Akuma. Akuma no se sorprendió de la velocidad de reacción del San Indesertor, estaba preparado para ello, así que empezó a formar un Rasengan en la otra mano. Orochimaru estaba en aprietos, pero se le ocurrió un plan. El San Indesertor regurgitó a Kusanagi, Akuma lo vio por los pelos, echando hacia atrás la cabeza evitó una herida mortal, pero le dejó una cicatriz sobre el ojo derecho. Genial, soy inmune al veneno y no voy a perder el ojo, lo único malo es que me voy a quedar con la cicatriz, sé lo que me faltaba, parecerme a Kakashi. Saltó lejos de Orochimaru, deshaciendo el agarre. La batalla había sido dura, pero él estaba mucho mejor que Orochimaru, el San Indesertor tenía muchas heridas, una de gran gravedad en el hombro, y su chakra estaba casi agotado, no podía regurgitarse y estaba visiblemente cansado. Akuma se preparó para asestar el golpe final, pero cuando se acercó a Orochimaru para rematarlo, el San Indesertor desapareció. Akuma invocación inversa. El ambu limpió su katana en su capa y desapareció de allí usando su ira y sin no jutsu. Se teletransportó a la puerta del bosque de la muerte, donde le esperaba. Akuma lo siento, Anko, ese cerdo se escabulló cuando lo iba a rematar. La Hounin no estaba sorprendida, quizá algo decepcionada, pero ella más que nadie sabía lo escurridizo que era el San Indesertor. Sus ojos se fijaron en algunas cosas más, mundanas. Y es que Akuma estaba con gran parte del pecho descubierto debido a los desgarros que había sufrido su ropa durante la pelea. Siguió detallando a Anbu, se detuvo un instante en la herida que se veía a través del corte que tenía la máscara, pero no se preocupó, al fin y al cabo como ex Anbu conocía la identidad de Akuma. Akuma por cierto, no deberías de estar en la torre esperando. Capítulo 15 Dignos Akuma estaba en la arena que se encontraba debajo de la torre central del bosque de la muerte, estaba allí por dos motivos, el primero y más importante, asegurar la seguridad del San Daime, y el segundo descubrir nuevos posibles Anbu. Se le removió el estómago cuando entró el Yondaime Okage, ese hombre era indigno de su título, sentía ganas de asesinarlo ahí mismo, pero se contuvo y se situó al lado del San Daime. Poco después llegaron los Genin. Su habilidad sensorial era magnífica, una de las más refinadas de la historia, siendo capaz de notar hasta los sentimientos de los demás. Y notó algo repulsivo. Enfocó su habilidad a otro lado para frenar sus ganas de vomitar, centrándose en los Genin de la aldea de la arena. Y notó que el pelirrojo de la calabaza tenía dos chacras en su interior. Así que ese es el inestable Hinchuriki del Ichibi. Sasuke ya le había comentado la perturbadora aura del chico, por lo que no le costó deducir que era. No pudo seguir con su análisis porque el Yondaime inició su largo y aburrido discurso. Mientras el rubio Okage hablaba del verdadero significado de los exámenes Chunin Naruto notó como los Hounin senseis le miraban fijamente, y es que el Uzumaki era ya una leyenda de la aldea. Akuma llamó a cinco de sus Angus y les ordenó quedarse con el Sandaime, y él se encaminó hacia donde estaban los Hounin senseis. Todos menos Kakashi y Yasuma se pusieron ligeramente nerviosos, el aura de poder que emanaba era muy intimidante. Justo cuando llegó junto a ellos se anunció el primer combate y el resto de Genin subió a la grada. Sasuke Uchiha y Yoro y Akat se quedaron en la arena. Al principio parecía que Sasuke perdería debido a la habilidad de absorción de chakra de Yoro y, pero el Uchiha se repuso y lo derrotó con mucha facilidad. Akuma veo que hice bien en dejarlo en tus manos Kakashi-san. Kakashi es un buen alumno, aunque peor que tú, dudo que alguna vez entrené a alguien tan talentoso y comprometido como tú. Los ayun presentes se sorprendieron de la estrecha relación que parecían tener Kakashi y el Angbu. Akuma él es definitivamente digno. Kulenai, curiosa, decidió intervenir. Kulenai, digno de qué, Akuma-sama? Akuma digno de mantener la orgullosa tradición y temida reputación del cuerpo, digno de la máscara, digno de Angbu. El silencio se hizo en la grada, y es que todos los Hounin sabían lo que significaba que Akuma reconociese a alguien. Pero Asina estaba enfadado. Ahora que sabía que ese Angbu era el inútil de su hermano no pensaba quedarse callado. Asina, ja. Que solemne te pones, como si fuese difícil pertenecer a esos inútiles. Cuando terminó de hablar su madre le dio un golpe en la cabeza, ella quería que Naruto volviese a la familia, y la actitud de sus otros dos hijos no ayudaba para nada. Akuma le ignoró y se centró en el combate que daba lugar en la arena, donde Sakwabumi, ninja del sonido, había sido completamente derrotado por Shino Aburame. Torune, debes de enorgullecerte de él, es un gran ninja. Mientras se acordaba de su compañero de armas caído, en la arena el marionetista de Suna, Kankur derrotaba con facilidad a su oponente. No es malo, pero aún no se acerca al nivel de Chiyo, ni mucho menos al de Sasori. La pantalla giró de nuevo, mostrando los nombres de Ino Yamanaka y Mito Namikaze. La última sonrió arrogantemente pensando que ganaría fácilmente. Nada más lejos de la realidad, fue derrotada por Ino, que solo hizo un Bunshin que usó para distraerla, apareciendo en un Shunshin detrás de la Namikaze, y usando su jutsu de transferencia mental para hacer que se rindiera. Akuma tienes una buena discípula, Asuma, quizá la recomiende para. Asuma asintió con aprobación. Asina estaba que echaba uno. Asina ella es Tuer. No pudo continuar porque Akuma le miró fríamente a los ojos. Akuma creo que no hace falta que vuelva a dejar claro nuestra relación. Kusina no quería esto, ella quería a su dulce bebé de vuelta a casa. Kusina vamos, no te pases hij. Tampoco pudo terminar, ya que Akuma estaba detrás suyo con un kunai en su cuello. Akuma nuestra única relación es la de jefe de clan y miembro del mismo, ¿entendiste? El tono era aterradoramente frío. Kusina estaba muy asustada. Kusina, tos. Los Hounin allí presentes no sabían qué pensar, así que optaron por quedarse callados, pero en realidad estaban analizando la conversación, en un intento de descubrir la identidad de Lambu. En la arena se enfrentaban Temari de la arena y Tenten. La especialista en armas fue humillada por la rubia, que usó sus jutsus Ftom para hacer inútiles todos los ataques de la castaña. Akuma Gui, deberías de trabajar su taijutsu y velocidad, para que si se enfrenta a un rival de estas características pueda hacerle frente. Gui en eso estábamos, pero no nos ha dado tiempo. Otro enfrentamiento iba a llevarse a cabo, y este sí que contaba con la atención absoluta de Akuma. Y es que uno de los participantes era Shikamaru Nara, un estratega de inigualable talento, al cual consideraba un posible Capitán Anbu en un futuro. El Nara no le decepcionó, la batalla fue impresionante para aquellos que de verdad sabían lo que era ser un shinobi, su oponente, un akunoichi del sonido, era también una gran estratega y parecía que la batalla sería suya. Akuma lo tiene justo donde quiere. Kurenai esa chica es buena estratega. Akuma yo hablaba del Nara. Y efectivamente, instantes después Shikamaru le dio la vuelta a la situación ganó el combate. Akuma estaba satisfecho, ya tenía a otro. Akuma él también es digno, has hecho un excelente trabajo, Asuma-san. Asuma asintió con agradecimiento, y es que sabía que el comandante Anbu no halagaba nunca en vano. Un grito de emoción resonó en las gradas, el causante, Asina, que por fin combatiría. Su rival, Kiba, simplemente bajó a la arena. El combate dio inicio con Asina haciendo varios clones de sombra que se lanzaron hacia el Inuzuka. El pelicastaño los desvaneció con rapidez, sabiendo que el original estaba planeando algo. Y así fue, Asina se lanzó hacia él con un Rasengan en su mano, pero Kiba lo vio venir y lo esquivó. Akuma Asina no es digno de usar ese Jutsu. Kusina, a pesar de que no quería alejar más al Anbu de ella, no podía dejar que ofendieran así a su hijo. Kusina, ¿por qué? El Jutsu es una creación de su padre. Akuma creo que sabes de quién es ese Jutsu en realidad, no me tomes por estúpido. Kurenai, ¿acaso ese Jutsu no fue creado por el Yondaime? Akuma eso es lo que los ha hecho creer a todos, pero en realidad es un Jutsu que creó el Nidaime. Los Hounin no sabían a quién creer, y es que a pesar de sus recientes errores, el Namikaze era muy respetado. En la arena Kiba se había cansado de estar a la defensiva, y había usado su técnica Gatsuga junto a su perro, Akamaru, para atacar al Namikaze, que apenas podía evitar los continuos embates. Entonces se le ocurrió algo, el Namikaze preparó otro Rasengan y en el siguiente ataque lo golpeó contra la técnica de Kiba. Sonrió ampliamente al ver como Kiba salía hacia atrás y golpeaba con fuerza contra el muro. Asina ese ya no se levanta, esto ha terminado. Pero cuando dijo esto el Kiba que estaba inconsciente explotó en humo, mostrando a todos que en realidad era un Kage Bunshin. Asina, ¿cómo puede usar esa técnica? En la grada Akuma no estaba nada sorprendido. Akuma tiene sentido, el clan Inuzuka se especializa en rastreo y exploración, usan bastante el Kage Bunshin en sus misiones, supongo que Tsume o Ana se lo habrían enseñado. En la arena Asina no salía de su estupor, cosa que aprovechó Kiba, que salió del suelo, justo debajo del Namikaze para propinarle una fuerte patada hacia arriba. Cuando Asina estaba en el aire, Kiba y Akamaru volvieron a realizar su técnica y esta vez golpearon a Asina directamente, dejándolo fuera de combate. En la grada los Hounin estaban sorprendidos, y es que por muy arrogante que fuese Asina, nadie salvó Kulenai, Akuma y Kakashi se esperaban que este fuese a perder contra Kiba. Akuma has formado a un gran ninja, es capaz de mantener la calma y los instintos salvajes de los Inuzuka bajo control, ideó una buena estrategia y se ahorró la mayoría de sus técnicas para la fase final. Kulenai estaba bastante sorprendida y orgullosa con los cumplidos del Anbu. El panel giró y mostró solo un nombre. Nehiryuga. Ayate al ser impares, Nehiryuga avanza directamente a la fase final. El panel giró de nuevo y mostró dos nombres. Inatayuga contra Sakura Haruno. Akuma este combate ya está decidido. Como si fuese una premonición, nada más iniciar la pelea la yuga se robó varios puntos de chakra, haciendo que la Fagirl se desmayase. Había un pensamiento en común entre todos los espectadores. Patético. Otra vez más aparecieron dos nombres en la pantalla, señalando a los siguientes en combatir. Rogle EBS Sabaku no Gaara. Akuma se movió por primera vez de la pared en la que estaba apoyado y se acercó a la barandilla, ese combate era, sin duda alguna, el más atractivo de todos los que se podrían haber dado. Después de una larga espera, Rogle se prepara para luchar contra Gaara. Al principio parecía que el fuerte Taijutsu de Lee sería inútil, gracias al escudo de arena, un muro de arena que se eleva automáticamente para proteger a Gaara, independientemente de su voluntad. Gui Lee, quítatelas. Lee pero Gui Sensei. Gui esta es una ocasión especial. Cuando Lee se las quitó Akuma sonrió, sonrisa que se ensanchó al ver lo extremadamente pesadas que eran. Lee aumenta su velocidad a una que le permite moverse aún más rápido que antes y sobrepasar en última instancia la velocidad de la arena. Luego de algunos ataques, Lee intentó su loto primario contra Gaara. El ataque de Lee falló, ya que su objetivo era un clon hueco de arena con la forma de Gaara. Este vuelve a aparecer y golpea a Lee, que ahora está más débil debido al uso del loto primario. Lee rápidamente se recupera de esta desventaja, demostrando su capacidad de abrir la segunda puerta. Luego, este logra abrir la tercera y la cuarta puerta. Akuma definitivamente, él es el más digno shinobi que he visto, pensar que es capaz de hacer esto sin tener ningún talento, eres un gran maestro Gui. La velocidad de Rock Lee era demasiada para Gaara, y su arena ya no era capaz de formar un escudo lo suficientemente rápido como para hacerle útil. Lee abrió la quinta puerta, y utilizó su más poderoso ataque, el loto escondido. Por desgracia para Lee, Gaara sobrevivió a este golpe final ya que, pudo convertir su su calabaza en arena, Gaara en el suelo, iba a utilizar su arena para aplastar el brazo y la pierna izquierda de Lee. Pero esto no ocurrió. Y es que Akuma estaba delante de Lee, y con una mano extendida había levantado un muro de aire que la arena de Gaara no podía traspasar. Todos se quedaron asombrados del poder de Lambu, pero más los Hounin, que no habían podido ver cuando se marchó de la grada y bajó a la arena. Akuma ten cuidado, uno, no quieres verme furioso. Gaara así que tú eres nueve, tu sangre demostrará mi existencia. Los Genin no sabían que estaba sucediendo, pero los Hounin abrieron los ojos con sorpresa, nunca se habrían imaginado que el poderoso Ambu Akuma fuese nada más y nada menos que el hijo abandonado del Okage. Al que Yondai me tachó de reencarnación del Kyuubi. Cabe decir que muchos miraron a su Okage y a Kusina con gran decepción y rabia. El ambiente era tenso, con la intención asesina de ambos Shinobis en aire, Akuma aumentó la suya, haciendo que la de Gaara pareciese insignificante y haciendo a todos caer al suelo tras el aumento de presión. De repente, Akuma dejó de emitir su instinto asesino y se arrodilló junto a Lee. Akuma eres increíble, Lee, eres la muestra de que la fuerza de voluntad es la más grande arma de un Shinobi, ahora, ¿me dejas intentar una cosa? Lee, algo confuso, pero visiblemente feliz, asintió. Akuma sacó un rollo de sellado y de allí extrajo un pincel y tinta, después se puso a trazar Kanjis con cuidado, después habló. Akuma parece que si servirá, Fuinjutsu Uzumaki, renacimiento del chakra. Todo le brilló un instante, y después el chico empezó a gritar de dolor, pero nadie se atrevió a interrumpir a Lambu. Después de unos minutos de agonía Lee se desmayó. Akuma llévenlo a la enfermería, necesita descansar. Gui, ¿qué le ha hecho a Lee? Akuma le he destruido la red de chakra y le he generado una nueva, a la cual le he inyectado parte de mi chakra para que esté razonablemente desarrollada, le será muy difícil al principio, pero podrá usar chakra e incluso ninjutsu. Gui se echó a llorar, y es que él sabía cómo había sufrido Lee, y es que a pesar de nunca quejarse y siempre decir que el taijutsu era lo único que necesitaba, era obvio que le gustaría poder moldear chakra y hacer ninjutsu. Akuma ahora deberíamos de despejar la arena, aún queda un combate. Todos salieron de su estupor y despejaron la arena, pero había cierto Hounin de la arena que estaba muy nervioso. Baki, mierda, ese Akuma es ridículamente fuerte, ha parado a Gaara solo con su instinto asesino. El último combate no fue gran cosa, el ninja del sonido, Dosukinuta, usó su brazalete especial para generar ondas de sonido que afectaron a Chouji Akimichi, que cayó derrotado. Ayate bien, los emparejamientos para la final se decidirán de manera aleatoria. La pantalla giró, definiendo cada enfrentamiento. Allá te la final se da en un mes, invertid ese tiempo en lo que consideréis oportuno. Capítulo 16 Tres vidas paralelas Historia de Uniyuga Nehiryuga era el hijo único de Isashiryuga. Su vida había sido feliz y sin preocupaciones, siendo entrenado por su padre y sacando a relucir su gran talento. Su padre le protegió de las tradiciones y costumbres del clan, él, como el niño que era, no comprendía por qué su padre parecía nervioso cada vez que superaba las pruebas del clan con gran superioridad. Respecto a los chicos de su edad e incluso más mayores, él era un niño, pero aún así notaba que su padre estaba orgulloso y nervioso al mismo tiempo. Como el niño pequeño que era no sabía por qué era malo destacar y hacer las pruebas impuestas por el clan mejor que los hijos de la rama principal. Luego llegó la misteriosa muerte de su padre, la cual, ahora vista desde la nueva perspectiva que le habían dado los años, estaba completamente convencido de que había sido un asesinato. Su padre había creído que el destino era inamovible, y por lo tanto no se había revelado contra las injusticias de la rama principal. Eso marcó a Neji. El yuga, obligado a madurar antes de tiempo, llegó a la conclusión de que su padre estaba equivocado. Él y solo él forjaría su destino. Y esa fue su motivación para seguir adelante, independientemente de las trabas de la rama principal o los rastreros intentos del Yonda y Meokage de impedir su entrenamiento. El chico sin talento. Rogle, hijo de civiles, quería cumplir su sueño de ser ninja. Todos se burlaron de él por su incapacidad de moldear chakra. Lo tenía todo en su contra excepto un pésimo taijutsu y su enfermiza constancia. Sus entrenamientos eran agotadores e incesantes, lloviera hoy si ese sol, en invierno o en verano, siempre podías encontrar al chico en alguno de los campos de entrenamiento de Konoha. Fue un día de esos cuando vio a un niño de su edad intentando crear un jutsu extraño haciendo rotar su chakra. Kaiten. Pero por más que lo intentaba el desconocido fallaba. Le, curioso, se acercó al extraño chico. Nehiryuga había tenido un día horrible, hoy le habían marcado con el sello del pájaro enjaulado, y con la excusa de probar si el sello funcionaba, su prima Inata, heredera de la rama principal, le había torturado por horas. Frustrado, enfadado y adolorido, había ido a un campo de entrenamiento para practicar la más reciente técnica que había visto de su tío, el Kaiten. Llevaba un par de horas entrenando cuando se le acercó un chico al que reconoció como compañero de la academia, aunque no iban a la misma clase y nunca había hablado con él. El chico se le acercó con una gran sonrisa. Hola, mi nombre es Le, Rogue Le, ¿tú cómo te llamas? El yuga analizó brevemente la mano que le tendía el chico, vio con claridad las marcas y magulladuras que mostraban a las claras su duro entrenamiento. Neji decidió confiar en el chico, la verdad, no tenía amigos de su edad y se sentía un poco solo. Neji mi nombre es Neji Yuga, encantado de conocertele. Y así comenzó una auténtica amistad, entre dos chicos se consideran hermanos y confían el uno en el otro sin dudar, poniendo sus vidas y sueños en manos del otro. Yo solo quiero ser una nube. Shikamaru Nara, hijo de Shikaku Nara y una mujer problemática. Su infancia había sido bastante relajada, si se salvaban las problemáticas tareas que su madre le encargaba y las continuas regañinas por quedarse dormido en la academia. Su padre había intentado acabar con su pereza, pero como decía Shikamaru cada vez que su padre sacaba el tema predica con el ejemplo esas simples palabras le hacían ganar la discusión, y es que el Nara adulto no pensaba cambiar su filosofía de vida. Pero un día la tragedia golpeó al chico que solo quería ser una nube. Su querido primo mayor, al que veía como a un hermano, murió en una misión. El Yondaime, a pesar de saber que era una trampa, mandó a un grupo de genins a la misión, ninguno sobrevivió. Desde aquel día decidió esforzarse para ser un gran niño, a pesar de ello, su pereza estaba tan arraigada en él que no fue capaz de eliminarla. A la sombra del prodigio. Sasuke Uchiha, segundo hijo de Fugaku Uchiha, era un niño cuya única preocupación era superar a su hermano y sorprender a su padre. Esa actitud le llevó a guardar una gran rabia hacia su familia, ya que parecía que era Itachi el único que importaba. Por mucho que entrenase solo veía la lejana espalda de su hermano, lo cual le enfurecía. Pero un día escuchó a su hermano hablar de un alumno suyo. Al parecer era un chico de su edad, no sabía los detalles, pero había sufrido, mucho. Aún así, había entrenado hasta desfallecer y servía con lealtad a la aldea. Eso le marcó, y mucho. He sido un idiota creído, tengo a mi familia y soy capaz de quejarme por nimiedades tan absurdas. Ellos son más que suficiente. A partir de ese momento Sasuke siguió un nuevo camino, el cual recorrería junto a su familia. Decidió creer en la voluntad de fuego y en su familia, y con el tiempo, se llenó de respeto así a su hermano y, sobre todo, a aquel estudiante suyo del cual solo conocía su nombre Ambu. Akuma. El día en el que el ángel se convirtió en demonio. Era una oscura y fría noche de invierno en Konoha, el gélido viento azotaba con fuerza la aldea. En la oscuridad de esa noche tan desagradable, se recortaba una pequeña silueta brevemente alumbrada por los faroles decorativos que había en las calles, recuerdo de la festiva noche anterior. Era la noche del 11 de octubre, y el día anterior la aldea se había entregado al desenfreno y la alegría por el aniversario de la derrota del Kyuubi. La silueta, al pasar por una calle mejor iluminada que las demás, muestra a un pequeño niño de unos 5 años, rubio y escuálido. Era Naruto Uzumaki, primogénito del Yondaime Okage. El niño había huido de su hogar, más bien cárcel, para intentar conseguir algo que llevarse a la boca. Sin saber ni ser consciente de qué día era o de qué era él para la gente de la aldea, había confiado en la caridad de los aldeanos. Normalmente habría sufrido una discriminación masiva por parte de los aldeanos y alguna que otra paliza. Pero ese día no. Ese día era especial, y es que debido a que la noche anterior no habían encontrado al niño Kyuubi los aldeanos, ahora le buscaban con más ahínco. Y finalmente le encontraron. El chico nunca vio quién dio el primer golpe. Una marabunta de aldeanos se acercaron hacia el niño con grandes estacas, herramientas o cuchillos de cocina. Lo golpearon y torturaron durante horas. Horas de dolor y sufrimiento, nunca caía en la inconsciencia, y su memoria eidética le permitiría recordar ese dolor para siempre. Como le arrancaron las uñas, le quemaron los brazos, le molieron a golpes. Cuando pensaba que ya no podía ir a peor, llegaron varios integrantes de la rama principal Yuga, estos, usuarios del Vyakugan, usaron su Jutsu para golpear directamente su red de chakra, dejándole al borde de la muerte. Era apenas una masa irreconocible de carne, sangre y huesos rotos. Pero entonces a un aldeano se le ocurrió hacer algo para grabar aún más en el niño el recuerdo de esa noche. Y lo hizo, marcó con un cuchillo los kanjis para nueve y demonio en la espalda y pecho del crío. Después de allí se fueron satisfechos por ver sufrir al demonio. Esas crueles heridas nunca se borrarían del cuerpo del chico. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.